Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy inmediatamente arrancamos en 360 grados con la noticia política del día en Colombia y es la presentación de la lista al Senado del Centro Democrático o el movimiento político con el cual el expresidente Álvaro Uribe juega su plan a entrar en el Congreso y hacer una férrea oposición si se reelige el presidente Juan Manuel Santos. Entre las cartas al Senado del Centro Democrático están la exministra María del Rosario Guerra, el almirante del retiro Gabriel Arango Bachi, la exdirectora del colombiano Ana Mercedes Gómez, los analistas Paloma Valencia, Alfredo Rangel y el polémico ex asesor José Obdulio Gaviria. ¿Qué tan contundente y efectiva será la jugada del expresidente Uribe al Senado? ¿A qué partidos perjudicará si ganen las urnas? Y también, ¿por qué el expresidente Pastrana la critica tanto? Todos esos puntos los vamos a debatir esta noche en 360 a la lista de Uribe al Senado. Y no se vayan, que ya en segundo le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer dar la bienvenida esta noche a 360 a Alejandra Barrios, a Fernando Cepeda, por supuesto a César Caballero. Gracias por aceptar la invitación y es un verdadero gusto tenerlos para hablar de este tema. Pasamos buenas noches. Miren, hoy hicimos una apuesta nosotros, y me refiero internamente al equipo de 360, y dijimos, vamos a hablar con los especialistas de todo lo que significa esto. No vamos a hablar con los que están en la lista, sino desde afuera, en todos los conceptos. Alejandra, usted es una persona que tiene todo el conocimiento de base de lo que es el sistema electoral. Ahora, si yo le pregunto cómo ve la lista, ¿qué es lo primero que usted piensa? Que es una lista elaborada indiscutiblemente por el presidente Uribe, donde confía en su votación, tanto así que solamente desde el número 10 para abajo de la lista encontramos personas que pueden tener algún tipo de votación. Utiliza la típica estrategia de las listas cerradas, es decir, es una lista elaborada y pensada. Y es que los primeros no necesitan votos, pero los que van más abajo, en la segunda capa, tienen votos y necesitan meterlo todo para poder empujar e intentar salir. Es una lista, además, que le juega a un espacio de opinión. Tiene unos opinadores que cubren un sector. Y una sorpresa, además, que me llevé el expresidente Uribe, es un hombre de regiones. Es un hombre que se caracterizó por estar y caminar el país, uno no se lo puede negar. Y me encuentro con una lista, por lo menos en los 15 primeros nombres, que es una lista de Bogotá. Bogotanos. Es una lista de Antioquia y de la Costa Caribe. Hay críticos que están diciendo que hay muchos antioqueños. Bueno, ya vamos a mirar, ya vamos a mirar si es así o no. No, es la característica. Digamos, si hay mucho, su característica es, tenemos, encontramos por ahí una Vallecaucana, pero es una lista que no representa el país como lo que normalmente es lo que señala el presidente Uribe. César, bienvenido. Muchas gracias. Cuando usted ve la lista, ¿qué es lo primero que piensa, qué es lo primero que resalta a usted esa lista? Es que le llamo la atención, digamos. A mí me parece que es una jugada consistente. Yo creo que es una lista consistente de personas en las que el expresidente Uribe confía. Es una lista de personas que yo creo que consistentemente van a disputar la centro-derecha. El grueso de los nombres que están ahí, todos están a la derecha de los líderes conservadores de hoy. Entonces me parece que es una lista que le pega un nicho muy claro, que es el nicho donde está el expresidente Uribe. Es una lista que evidentemente confía en la capacidad de movilización de votos del expresidente Uribe. Es una lista de votos de opinión. Es una lista que le juega a algunos nombres de opinión, digamos, y personas que van a, digamos, a dinamizar mucho el debate. A mí me parece que es una decisión consistente, que es tener un movimiento político de centro-derecha a la derecha del Partido Conservador. Un movimiento político de personas en las que el expresidente Uribe confía. ¿Que son leales a lo mismo? Es que él considera, digamos, en su criterio, digamos, el tema de lealtad. Y me parece que es un aporte importante a la democracia, porque tenemos una lista con un perfil claro que le da una alternativa a los votantes colombianos. No, pero es a la derecha del Partido Conservador, es decir, no sería centro-derecha, sino... No, es una lista a la derecha del Partido Conservador. Exacto, no es centro-derecha. Doctor José Peda, bienvenido. ¿Cómo la ve usted esa lista? Pues, mire, yo casi que tengo que informarme, por fin. Vamos a ver los nombres, todos. Yo creí que eran 100, y encontré 50. Así es. No son 100 o 50. No. Hasta el momento, son 100. Ah, son 100. Pero anunciaron 50. ¿Qué? Se anunciaron 50. Ah, bueno, yo quería tener esa claridad porque me parece que han debido anunciar 100. Está bien. Bueno. Dos. No estoy tan de acuerdo con la doctora sobre el tema de que está concentrado Antioquia y Bogotá. Yo conté entre los 50. Y encontré 6 de Antioquia, incluyendo al presidente Uribe, sin el presidente Uribe que se puso país. Porque él les puso departamentos, él se puso país, son 6. Sin el presidente Uribe son 5. Y de Bogotá, 5. Es posible que haya contado mal. Pero eso fue lo que conté. Lo que dio. Y el resto, pues, vi que había una representación, por ejemplo, de negritudes. Una... Ahora se me escapa dos o tres representaciones como gremiales. De los 15 primeros. De los 15 primeros, no de los 50. Porque a mí que está en el 50, yo no creo que salga, la verdad. Creo que ya me van a contar ustedes cuántos creen que entran y cuántos no, que eso es otro punto. Sí, doctor, yo señalé los 15. Lo otro que observé al mirar la lista, y eso ya es mi ignorancia, es que realmente, aparte de los 10 primeros, yo no conozco prácticamente a ninguno. A ninguno. Bueno, eso es un punto... Y eso es importante. Ahora podemos decir por qué es importante. Y vamos a empezar a ver nombres. Antes le quiero dar la bienvenida a la mesa también a Felipe García. Felipe, porque aquí hay que verlo en muchas perspectivas. ¿Usted qué es lo primero que piensa antes de que nos metamos de lleno a analizar la lista? ¿Qué es lo primero que piensa cuando veo los nombres, cuando veo la lista en su totalidad? Yo coincido con lo que dice César en el sentido de que es consistente. Es una buena mezcla, y quiero decir, esa fue la intención y se cumplió. Por eso es que, y me alegra que lo diga además el doctor Cepeda, porque algunos comentarios que se han oído a lo largo del día de hoy es que no hay renovación. Entonces me alegra saber que para usted son desconocidos muchos de esos nombres. Con un balance que sí quiero aclarar, de los primeros 30 nombres hay 20 departamentos representados. Entonces puede que la cuenta hecha sobre 15 sea distinta, pero tenemos un balance país en representación regional, tenemos un balance entre unas figuras conocidas de la política y una cuota de renovación importante. ¿Voto de opinión? Hay voto de opinión, entre toda esa cuota de renovación, por así decirlo, hay mucho voto de opinión, balance de género muy importante, mujeres muy valiosas, tanto entre las que usted llama conocidas como no conocidas. Entonces yo creo que en resumen, el objetivo se cumplió. Bueno, el objetivo se cumplió y para mí es una lista de... Sobre las mujeres se quiere hacer una anotación, de las 50, 15 son mujeres. 15. No conozco las otras 50. Entonces, para empezar, ¿qué destaco a la lista? ¿Qué destaco? Dentro de los cinco primeros nombres, cuatro son mujeres. Sí, de entrada. Pero en los 50 está en el 30%, es decir, está estrictamente cumpliendo lo que pide la ley. La cuota. La cuota, es decir, no se movió un número más de la cuota. Pero mire que usted dijo 15, que entrarían más o menos, se preocupó mucho por los primeros 15. Si hablamos de los primeros 10, hay cinco mujeres. Exacto, por eso lo reconozco y por eso destaco eso. Dentro de los cinco primeros nombres, cuatro después del expresidente Uribe, o del posible senador Uribe. Vamos a empezar a ver gráficas mientras vamos discutiendo y vamos hablando del debate, porque la primera mujer que aparece en la lista después del expresidente Álvaro Uribe, que encabeza, es María del Rosario Guerra. Ella es la primera. ¿Cómo la ven? Ella sí la conozco. A mí me encanta. Le encanta. María del Rosario es una persona seria, viene de una familia de tradición política, que son los Guerra de la Tulena. Pero yo creo que ella es la que se ha mantenido más lejana, digamos, de los avatares políticos en su región. Ella fue vicerrectora del Rosario, decana de Economía. Yo la conozco, me parece que es una mujer seria. A mí me parece que es una mujer que va a ser una gran senadora. Toda la admiración del Rosario, que ministra de Comunicaciones es excelente, fue directora de Conciencias, muy seria, rigurosa. De manera que ella es una mujer deprimida. Ella sí, sin duda, pero es una mujer deprimida, realmente. Sin votos, ¿no? No la conozco, ¿no? Sin votos. Es una mujer que nunca... Un punto importante. Los votos de la familia Guerra son, digamos, están en tres líderes. Uno es el que está en cambio radical. El segundo, el actual gobernador, que va a estar su hijo en la lista liberal. La renovación liberal en su... Y el tercero es José Lito Guerra, que es el cercano a ella, pues que fue condenado por el 8000 y por la parapolítica. Entonces, yo creo que ella realmente, muchos votos no tiene ella, pero es una gran persona. Es una de las que no se ha contado. Su hermano Antonio Guerra, la mayor votación la saca en Sucre, es un hombre de 54 mil votos. Su tío, pues en este momento, es el gobernador. Pero no creo que se le trasladen muchos votos. Es decir, allí ya hay una tradición política de su hermano, que viene construyendo los votos. Antonio Guerra no ha confirmado si va o no al Senado, si continúa o no. Si no continúa, entonces lo que uno podría decir es decir, ahí hubo un paso. Esos votos normalmente son de familias, es decir, se construyen como parte del patrimonio formular, el ejercicio de la política. Entonces, si su hermano no va, pues ese patrimonio no se va a perder. Pero fíjense lo importante de lo que acaban de decir, nuevamente coincido con César, simplemente para resaltar, perdón, simplemente para resaltar que esto es histórico, y uso una palabra que es más de este gobierno que otra cosa, pero aquí sí es histórico porque están llegando personas que no vienen con los votos entre el bolsillo. Y es otro elemento de renovación. El de los votos es él. ¿Qué votos? ¿El de los votos es Uribe? ¿Qué votos? Entonces, no es una lista clientelista hecha a partir de la sumatoria de cuántos votos pone usted, y no me importa, sino los votos que usted traiga, no me importa qué es lo que viene usted a hacer acá. Ahora, el objetivo fundamental de la conformación de esta lista por parte del Centro Democrático es, estos son los pilares sobre los cuales vamos a trabajar. Si usted coincide con esto y tiene la disposición y el ánimo de trabajar por estas ideas, venga para acá. Ahí está, amigo. ¿Con votos o sin votos? ¿Sobre esa roca construir así? Vamos a ir mirando. Más o menos. Porque la siguiente que viene es Paloma Valencia. Bueno, Paloma. Pero Paloma también ya te ha habido. Sí, no, Paloma ya se contó, ya, Paloma ya se contó, sacó 1.600 votos para la Cámara de Bogotá en el 2006, se presentó a las Equipo Colombia, por las Equipo Colombia, pues, ha venido, y yo sí creo que es importante destacar algo en el tema de Paloma Valencia, y es que se ha venido posicionando como una analista política. Es decir, yo también creo que no es la Paloma Valencia del 2006 a la Paloma Valencia, obviamente que es hoy, pero era como solamente tener el referente electoral. Pero es un punto en la lista para Paloma muy importante. No, 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 en tercer lugar. ¿Cómo? Ella es con tertulia nuestra. De envidiarse. Ah, bueno, veamos regiones. Veamos regiones. María Rosario, Sucre. Paloma, Bogotá. Pero Paloma es cabo, no es cabo. Paloma es cabo. Eso es como cuando Santos dice que María Fernanda Campo es del Cali, es de Valle. Ella nació allá, pero ha venido acá. Usted que ha estado debatiendo aquí en esta mesa con Paloma, que la conoce, además de otros medios que han compartido, ¿cómo la ve? Porque esta es su salsa. Ella está muy bien, me parece, ella digamos es muy cercana a Fernando Londoño, me parece que tiene una línea ideológica de derecha, radical, consistente, y yo le valoro eso. Y ella no creo que tenga muchos votos, pero realmente yo quiero insistir en lo siguiente. El de los votos es Uribe. Sí. Pero ella es senadora. Con esos votos, ella es senadora. Yo creo que ella es senadora, y ahí yo creo que va a ser una buena senadora, va a ser divertido verla con sus posiciones, me parece bien. Me parece que ella ha consolidado una figura en la cual ella tiene un discurso radical, bastante radical, pero bien, pues eso es una alternativa. ¿Cree que no hemos llegado a José Obdulio ni hemos llegado a los demás? ¿Cómo vio usted el tema de Paloma Valencia? Yo tengo gran admiración por Paloma, admiro mucho su carácter, su capacidad de opinar en contravía, es admirable, de por no haber sido su profesor. Ahí está uno de los puntos. Quiero que vayamos a una pausa y luego le doy la palabra a Felipe para que miremos también la perspectiva de Paloma Valencia y de los demás, para que avancemos lo más pronto posible. Vamos a la pausa y ya regresamos en 300 de Santa. El partido del Centro Democrático reveló quiénes serán los integrantes del listado al Senado de la República. El primero en encabezar la lista es el expresidente Álvaro Uribe Vélez, presidente de la República de Colombia en 2002 y reelegido en el 2006. Fue también senador de la República en 1986 a 1994 y más tarde gobernador de Antioquia de 1995 a 1997. La segunda en el listado es la doctora María del Rocío Guerra, exministra de Comunicaciones de Álvaro Uribe Vélez. Fue la primera ministra de Tecnologías de la Información y la Comunicación en Colombia. El tercero es Paloma Valencia Lacerna, analista política, filósofa y abogada, apasionada de la escritura, la política y el medio ambiente. Es periodista de opinión del Espectador, online y El País de Cali y comentarista de radio. La cuarta en integrar este listado es Ana Mercedes Gómez Martínez, exdirectora de El Colombiano. Fue miembro de la Comisión de Notables, una comisión que debería formular recomendaciones sobre cómo combatir el paramilitarismo y disminuir la confrontación. También se desempeñó como exdirectora del periódico El Colombiano. El quinto en la lista es Susana Correa, empresaria del Valle del Cauca, caleña de nacimiento, es ingeniera industrial de la Universidad Javeriana de Bogotá, especializada en administración de negocios y gerencia en Harvard, Estados Unidos. Se ha desempeñado en cargos públicos como la gerencia de empresa de aseo de Cali en Sirva ESP y posteriormente a la gerencia general de la empresa de servicios públicos de Cali en Cali. El sexto en integrar esta lista es Alfredo Rangel, experto en temas de seguridad, es economista de la Universidad Nacional y luego hizo maestría en ciencias políticas en la Universidad de los Andes, donde hizo sus pinitos en el tema de seguridad. El séptimo en integrar esta lista es Iván Duque Márquez, fue funcionario del BID y es columnista de portafolio. Iván Duque Márquez fue jefe de la visión de asuntos culturales, solidaridad y creatividad en el BID y a cargo del Centro Cultural del Banco Interamericano de Desarrollo. Fernando Nicolás Araujo también integra esta lista en el octavo lugar, es el hijo del excanciller Fernando Araujo. José Obdulio Gaviria, ex asesor presidencial de Álvaro Uribe Vélez, está de noveno, es un abogado y político colombiano, fue asesor presidencial de Álvaro Uribe Vélez y se le considera el estratega detrás de las ideologías del expresidente. El décimo en esta lista por el Centro Democrático es Orlando Castañeda, pastor cristiano. Regresamos a 360 y estamos mirando rápidamente lo que son los nombres, para avanzar más rápido nosotros en el debate. Pero miren, vamos a lo puntual. Yo le hago una anotación. En esa lista no identifico a alguien cercano a Francisco Santos entre los primeros nombres. Yo no lo identifico. No identifico a nadie cercano a Carlos Holmes. Sí identifico, pues obviamente el hijo de Luis Alfredo Ramos, sí identifico gente de Fabio Valencia. Fabio Valencia, varios, pues Ana Mercedes Hoyos y otros. No identifico a nadie muy cercano a Luis Carlos Vélez. Y sí identifico a Juan Carlos Vélez. Y sí identifico a un par de personas cercanas a Óscar Iván Zuluaga. Que eso también le habla a uno de las querencias de sus candidatos. Usted ha dicho que los votos acá son de Uribe y evidentemente son de Uribe. Si Álvaro Uribe no encabeza la lista, todos los que están ahí esos 50, o sea 49, ¿cuántos votos ponen? 80, 100 mil votos. 80, 100 mil votos. ¿Y cuántos votos ponen con Álvaro Uribe encabezando? Ese es parte del reto que hay. Yo cálculo que pueden tener entre 1.300.000 y 1.500.000. 1.300.000 y 1.500.000. Algunos dirían que es muy bajito. Para Senado. Algunos dirían que es muy bajito. Es decir, con esos números entrarían ¿cuántos senadores alcanzan 10? Entre 8 y 12. 8 y 12. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Ustedes están de acuerdo, Felipe? No, 2.700.000 votos. ¿2.700.000? Sí, señor. ¿Usted está calculando entonces alrededor de 20 senadores? ¿19, 18? 39 por 3, 27. 30. ¿Pero cómo son? Bueno, usted está iniciando un cálculo de 90. No, no, el tema es así. No, el salto está mal hecho porque ni la lista. Recuerda que esta es las listas. La lista más votada hace 4 años fue la lista de la U. Sacó 28 senadores. Para sacar 28 senadores tuvo que sacar 3.800.000 votos. 3.000.000. La lista del Partido Conservador para sacar 21 senadores tuvo que sacar 3.000.000. 22.000. 22.000. Y la lista liberal que sacó 2.600.000 sacó 19 senadores. Porque recuerda que hay un tema de que hay muchos... Usted dice 2.700.000 de votos. Sí. 2.700.000. 2.700.000 son 19 senadores. Se está poniendo 1.200.000 votos más que César. Ojo, pero cuando uno entiende el sistema electoral colombiano, con 2.600.000 votos, hace 4 años el Partido Liberal sacó 19 senadores en lista abierta, en donde el último senador entró con 35.000 votos. Entonces, como esta lista es cerrada, todos tienen que entrar con la cuota reportera primera, que son los 150.000 votos. Sí, que es la más alta. Y eso castiga hacia abajo. Usted es igual de optimista. O no tan optimista. Miren, eso no se puede analizar. No lo saben. No, así no se puede analizar. Podemos. Pero así lo están haciendo. Es un error. Miren, lo voy a decir porque es un error. Bueno, esta elección se juega sobre dos variables. Digamos, el contexto de esta elección. Y eso es lo que le permite a usted entonces ya mirar y calcular. La primera característica de ese contexto es si esta elección se va a jugar sobre el cambio o sobre la continuidad. O sea, la reelección del presidente o y de sus políticas o el cambio del presidente y sus políticas. ¿Y usted cómo lo ve? Eso es lo que está en juego. No, yo no creo que esté solo en su juego, doctor. Háganle cuenta. Háganle cuenta. Y seguimos. Yo le voy a decir. No salgamos de esa parte. De los 100 senadores que están hoy. Sí. Hay algunos que no pueden repetir. Cáceres está en la cárcel. Sí, sí, sí. Cosas de esas. Hay una cosa que se llama el voto de maquinaria. Así es. El senador Hernán Andrade. Sí, tiene que ser un señor de 80 mil votos en el Huila. ¿No tiene contratos? Va a perder algunos votos. Pero decir que perdió los 80 mil votos, no lo va a perder. Hay unos votos que están amarrados. ¿No es así? Las cosas. Yo le voy a decir una cosa, profesor Cepeda. Las maquinarias, disculpe que se lo diga. No, 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 está bien. Existen. No, 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 no. Existen. ¿Y dónde funcionan más? No en las presidenciales, sino en las de parlamentares. Pero usted está diciendo también, con el análisis que ha hecho César, que en la lista unidista no hay maquinaria. Hay un poquito. Hay muy poquito de maquinaria, pero pertenece el peligro, doctor Cepeda. ¿Podemos decir maquinaria o mermelada en este caso? No necesariamente usted puede tener maquinaria sin mermelada. Y le voy a colocar unos ejemplos. Usted hoy presume que Luis Alfredo Ramos tiene una estructura y no tiene gobernación. Su hijo está en la lista. No tiene gobernación porque la perdió. No tiene alcaldía porque la perdió. Y no tiene presidencia. Pero la base electoral está ahí. Pero tenemos que tener una maquinaria. Los diputados, las cosas que existen. Si usted está de acuerdo, yo les voy a dar la palabra. Digamos con lo que dice César. Pero la maquinaria existe, entonces, ¿qué pena? No, pero me vas a decirle a mí si existe o no. Pero el problema es cuántos votos tiene hoy en Colombia la maquinaria y cuántos pueden ser y son y pueden ser los votos de opinión en un contexto de cambio. Otro es en un contexto tradicional, eso no cuenta. Pero los votos de opinión casi que uno los puede leer en la votación que tuvo o el Partido Verde o empieza a mirar en un momento el polo democrático. Es decir, uno ve que hay una votación que fluctúa, que termina siendo la que no conocemos, la votación de opinión, que no conocemos la de la derecha. Aquí hay dos elementos distintos de la discusión que plantea el doctor Cepeda. Dos elementos que no habían existido antes y que son particulares de esta elección que vamos a enfrentar, que yo creo que son bien importantes. El primero, va al Senado un expresidente de la República, primera vez. Eso per se, es una novedad, pero ¿cuál es la importancia de esa novedad? Que el presidente Uribe encabeza una lista con un programa y con unos objetivos específicos frente a una situación de país que llama a un voto de opinión. Yo creo que no podemos, no se puede desechar sobre la base del funcionamiento tradicional de la política colombiana un fenómeno de esta naturaleza, porque sí va a ser una gran diferencia. ¿Ese es el que va a arrastrar más? Claro, porque viene el segundo elemento, y es que tampoco había ocurrido un sumado al ya tradicional desprestigio frente a la opinión pública del Congreso de la República, una situación en la que el Ejecutivo, particularmente el presidente, está tan desprestigiado, el plan de gobierno. Entonces esto se ve frente al elector, se le plantea como una cosa distinta, no es simplemente vamos a nombrar, a salir a elegir unos senadores, unos representantes, vamos a elegir un equipo que va a salvar a un país que está en crisis. Entonces, frente a eso, son dos elementos. Claro, claro, es que desde afuera le voy a decir algo, porque hay elementos, críticas muy fuertes, por ejemplo, la figura de José Obdurio Gaviria en la lista. No, pero a mí no, a mí parece que está bien. Mire, es un colombiano en ejercicio de sus ciudadanos, en ejercicio pleno de sus derechos, a mí me parece que está bien. ¿Por qué no atacan diferentes sectores? No, pues no, yo lo creo que es un polémico. Sí, pero yo no, me parece válido. En esta lista es senador. Sí, claro. En esta lista yo creo que es senador. En esta lista es senador. Y como senador, imagino que lo que quieren es más o menos mirarlo y dicen, está garantizado. Yo se lo digo de la manera más sencilla, qué cosa más fácil para poder torpedear una lista que utilizar un argumento tan absolutamente peregrino respecto a la persona de José Obdurio Gaviria, que decir que es que es Primo Pablo Escobar. No, 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 mire. Es decir, eso a mí me parece, mire, esos son de esos embuchados que sacan ciertos medios de comunicación. No, acá no, 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 por eso le digo. Yo le quitaría toda importancia a esa polémica, además porque carece de sustento, carece de sustento desde el punto de vista de la crítica. Mire, vamos, tiene la palabra, tiene la palabra. Mire, yo insisto, esto hay que mirarlo de otra manera, hay que mirar el contexto dentro del cual se va a desarrollar la campaña electoral y la elección. Si es contexto de cambio, de cambio político, de cambio de programa, de cambio de personas y luego el tema del referéndum, que eso arrastra en un u otro sentido. Entonces, el referéndum cambia el comportamiento electoral, de ahí que la constitución o la constituyente hubiera dicho, no me junten elecciones. Con eso. No, porque son dos temas diferentes. Pero bueno, eso es lo que el Congreso está haciendo. Y eso es lo que va a salir al país. Y eso es lo que va a salir, eso va a arrastrar. Yo no, pero hay un tercer nivel. Pero es que el referéndum no va a ser en esa elección, va a ser probablemente en la siguiente. No estamos seguros. Yo estoy seguro, los tiempos ya no dan, los tiempos ya no dan para que sea en marzo. No solamente no dan, sino que constitucionalmente no van a poder coincidir. Van a dar para el 2015. Yo venga, les digo una cosa. Hay un punto que me interesa debatirlo. Un punto. Tengamos claro, esta elección es una elección en la cual hay 600 personas buscando votos. Más o menos. Alrededor. O sea, no es una elección del expresidente Albert Uribe enfrentado contra Serpa y contra otras dos personas. No. Es una elección en la que él, que tiene muchos votos y tiene mucha favorabilidad, va a estar como una de las opciones de 600. Y en este país, yo le anuncio al doctor Cepeda, en este país cuando se eligen congresos es cuando en la maquinaria funciona más, en las presidenciales no. Entonces, por eso, yo creo que el tema de acuerdo de opinión no es tan... ¿Cuál es su posición? Yo hoy estoy tratando de convencer a mi profesor de que las opciones existen. ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es su posición? Pero son cada vez más chiquitas esas. Es probable. Es probable. Pero donde se mueven es ahí. Si hay un momento en el cual se van a mover las opciones, es así. Y se mueven más en cámara que en Senado. Cuando usted separa elecciones presidencial a una fecha, parlamentaria a otra, es muy importante saber cuándo se presidencializa la elección parlamentaria. Lo que el presidente Uribe, a mi manera de ver, desde lejos, lo que yo observo es que está presidencializando... ¿O lo va a hacer más elecciones? Claro. Ahí lo que le conviene. La elección parlamentaria porque está él. Claro. Y ahí se da otra vez, como todos han dicho aquí, se da otra vez por el hombre Uribe. Acá yo... No, por el último de la lista. Pero no le conviene a Uribe, le conviene al país, César. No, yo creo que le conviene a Uribe. Porque a Uribe le conviene... Yo lo que le digo es... Lo que yo quiero decir es que Uribe está... Básicamente, su propuesta es cómo jodo a Santos. O sea, esa es su propuesta. Y la unidad nacional estaría también enfocada... O sea, cómo reviento a Santos y cómo le amargo la vida a Santos. Yo no creo que esto sea un tema personal contra el presidente de Santos. Pero mira las declaraciones, eso sí es leer las declaraciones. Tengo que ir a una pausa Tengo que ir a una pausa Porque al regreso quiero preguntarles Sobre algo importante, Alejandra Y es lo siguiente Con esta lista de otros partidos políticos Están mirando Y hay unos que van a perder Y perder curules Ya me van a contar cuáles son Vamos a la pausa y ya regresamos Regresamos al 360 Vamos a hablar ahora, Alejandra De esos partidos políticos Y empiezo por la U ¿Cómo está la U viendo esta lista? ¿Están preocupados? ¿Están diciendo nos van a dejar en la mitad O vamos a perder curules? O aquí no hay preocupación alguna Vamos mejor que nunca Si yo fuera la U y del Partido Conservador Creo que son los dos partidos Que están preocupados frente a esta lista Los otros partidos Ni al liberal, ni al pueblo democrático Ni al verde, además que tiene sus propias crisis internas Los toca Los votos salen especialmente De las canteras de estos dos partidos Y es ahí donde yo creo que además vamos a ver Que se afecta también en la composición del Congreso Que posiblemente es donde vamos a ver Menos senadores o refletirte a la cabra de estos Los liberales están diciendo que ellos van a poner 40 No, yo no he escuchado a nadie diciendo eso No, la verdad es que yo no he escuchado a nadie Yo no he escuchado a un político Diciendo que un partido En la selección de Colombia O sea, nadie puede decirle Que pueden poner 40 senadores En la política de Colombia ¿Cuánto puede poner, hablando con las cartas blancas El Partido Liberal en su opinión? Digamos Yo tengo la sensación de que el Partido Liberal Va a ser uno de los ganadores De los ganadores De los ganadores De los ganadores Que puede subir a 24 senadores Subir de donde está De donde está a 24 senadores Es la sensación que yo tengo ¿Cómo le va la U? ¿Cómo le va? Aquí está diciendo Alejandra Que la U y los conservadores Son los que más pueden perder ¿Usted está de acuerdo? ¿O ve en los liberales? Si quiere yo le hago la cuenta Yo le voy a decir Para mí la U Salvo por la personería jurídica No existe Entonces No sé si eso contesta No sé si eso contesta La pregunta Pero Pero creo que Para bien del país Y para bien de la democracia Y el fortalecimiento De los partidos El gran perdedor Va a ser la U Yo creo que Para finales de noviembre Allá no queda nada Eco, eco, eco No más No más Roy Barreras no está Por supuesto Yo tengo que Yo tengo que coincidir En que En alguna medida El partido conservador Va a perder Va a perder Por lo menos En relación con los 22 senadores Pero porque No se ha definido Para un lado Para el otro No se ha definido Yo creo que hay muchos Yo creo que es que Hay muchos Hay muchos conservadores Afectos a este proyecto Y que se han venido para acá Y dentro de la base Del partido conservador Esa base De opinión Que no está amarrada Hay inmensas coincidencias Con este proyecto Y eso no necesariamente Y tengo que decirle No coincido con César En que sea un proyecto Ni mucho menos De centro de derecha No A ver Hagan sus cuentas ¿Cuánto me interesa Le doy la palabra a Sebastián Pedro? Entra a funcionar La reforma política Del 2009 En pleno Entonces está el tema Del umbral El tema del transfugismo Digamos hay varias normas Que básicamente Yo estoy de acuerdo Con la reforma Vea Vamos a tener Menos partidos No los 77 Que llegamos a tener En algún momento Sino menos partidos ¿Qué creo yo? Quienes realmente pierden Son los partidos pequeños Que son los que les va a costar Mucho trabajo Que pueden desaparecer Hay un tema complejo Yo tengo la sensación De que la U pierde Pero no va a desaparecer Pierde 28 a 20 Es más o menos El cálculo que yo He sostenido Yo estoy de acuerdo contigo Que probablemente En unos Dos o tres elecciones más La U no va a existir Pero en esta elección Eso es un buque Donde hay mucha gente Con muchos votos De maquinaria Y ellos van a salir Pero Ya le pusieron fecha de expiración El partido ¿Qué es el partido de la U? Lo cual es que El expresidente Uribe Ha promovido la fundación De varios partidos En los últimos años Colombia Democrática Que desapareció Porque todos sus miembros Entraron a la cárcel Luego El nuevo partido Que fue fundado Y que luego Tuvo que ser refundado Y ahí salió la U Luego El partido de la U Que fue fundado Y ahora El Centro Democrático O sea Él digamos Es fundador de partidos Está bien Está bien la cosa Yo lo que digo es La U pasa de 28 A 20 El liberalismo gana Que tiene hoy 17 Desde hecho Llega como a 24 El conservatismo Yo tengo la siguiente sensación También es golpeado Que tiene hoy 22 Pero yo no creo que pierda Si no está 16, 17 Y ahora voy a señalar Un elemento Y es que en esta campaña Viene una serie De decisiones judiciales Que van a afectar La elección de parlamento Acuérdese que también Vienen otros Viene cambio radical Y vienen demás Y la tercería Y los demás Hasta ahí Digamos son como los tres Luego viene Yo creo que la lista Del Centro Democrático Que va a tener un espacio Luego está la incógnita Del PIN Digamos Que ellos No creo que tengan Nada de opinión Entonces yo creo que Ahí no pierden mucho Ellos El polo El polo democrático Inclusive puede desaparecer El polo democrático Creo que Va a disminuir Lo que tiene Porque se está dividiendo Digamos Hay unos progresistas Y otras cosas Entonces digamos El polo democrático Creo que alcanza Con separar la personería Pero la pierde Y de ahí para abajo Que se persinen Entonces digamos Ese es como ¿Cuál es su análisis? Mira Yo insisto En que así No se puede hacer El análisis Mire Tenemos ¿Cuántos votos doctora? 30 millones de votos Sí tenemos Un censo electoral cercano Nunca Nunca ha habido 30 millones de votos No 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 Son 30 millones de votos Digamos que no salen Sino la mitad Que eso ya es muy bajito No 15 millones Eso es muy alto Salen De las últimas 10 elecciones Nunca se ha pasado el 50 Bueno Hablamos de 15 Hablamos de 15 millones 15 millones Entonces ustedes O dicen aquí No La lista del presidente Saca un millón 400 Eso es Un porcentaje ridículo Mire 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 lo que le voy a decir Una cada Sí En el 2010 Salieron 15 millones de personas 14 millones algo Hubo 2 millones de votos Que se perdieron entre nulos Blancos Y no marcados Es decir Votos que eligieron parlamentarios Hubo más o menos 13 millones de votos Póngale que en esta elección Terminemos en 14 O la misma cifra O la misma cifra Es de eso de lo que estamos hablando O sea Eso es lo que yo Reparta 14 millones El análisis estático Sí Reparta 14 El análisis estático Del proceso electoral No creer que las nuevas circunstancias Pueden cambiarlo todo Por favor En esa medida que usted está diciendo Justamente es que dice El centro democrático Claro Podemos sacar muchos más votos Pero además Todo el mundo puede decir eso Es que todo el mundo lo puede decir Voy por encima de las cifras de César Y además en el primer lugar No mire Todo el mundo puede decir eso Pero le voy a añadir otra cosa ¿Cuál es la característica Principal de esta lista? Yo estoy con el cuento del cambio No hay un solo senador Para reelegirse No hay Ninguno de los que están en la lista Es senador ¿Sí o no? No puede reelegirse Es que además no podría La regla electoral no le permite Yo lo que estoy diciendo es No, doctor Fernando Qué pena Pero si la ley dice que usted no puede hacer Doble militancia Lo que le estoy diciendo es que hay una lista No se retiraron No se retiraron Tampoco hay senadores De otras épocas Es una lista De gente Nueva Así tengan 60 Bueno, cambio radical Me dice que también Que es de gente nueva Y está el joven Galán Y el partido liberal También es de gente nueva Y está el joven En Gaviria Bueno, es habrá su ser Para que lo hace la renovación Bueno, sí, pero Es que eso es nuevo Esa es la renovación Del partido liberal Pero digamos Tú me dices nuevo Y yo digo Es el expresidente Uribe Que estuvo ocho años en el poder Fue gobernador Senador Me dicen gente nueva La doctora Ana Mercedes Gómez Directora de un periodo Entonces, digamos El tema de renovación Es tan elástico Como exacto No, no, no Porque igual le digo Paloma Valencia Y le digo Si es joven Pero ser joven Es ser nuevo ¿Qué significa ser nuevo? No, no, no Haber hecho política antes Pues más política Que la que hace La doctora Ana Mercedes Que hizo el ser colombiano Creo que es imposible Pero midémoslo de otra manera ¿Qué es lo que hoy El país critica Duramente Ve que no está haciendo su tarea En la protesta social Fue claro Que no le estaba haciendo Ni le había hecho Son los congresistas Que están hoy Hay un gran desprestigio En el Congreso Hay un gran desprestigio En el Congreso En esta lista ¿Hay alguno de esos? Responde No No En las demás listas ¿Va a haber de esos? Yo digo casi todos Casi todos Eso marca una gran diferencia Eso es lo que yo digo Marca el cambio Yo sigo en mi línea Eso es lo que marca el cambio Y es lo que se le está presentando Al país Al país se le está diciendo ¿O van a ver al presidente Uribe? Yo creo que el presidente Uribe Ex presidente Uribe Tiene tanta luz Claro Que van a ver al expresidente Uribe No van a ver a Fernando Nicolás Es decir ¿Usted cree que los demás Que sean 12, 20 Lo que sea Desaparece? Yo le voy a decir una cosa Aloma puede mañana Irse a sentarse en su casa Que ella va a ser senadora Ella es senadora Ella puede trabajar mucho O no trabajar Eso no va a ser de diferencia La diferencia es que hagan Yo le expresé Eso es cierto Pero además porque No están ahí Porque no forman parte De este congreso Lo que yo veo problemático En esta elección Si nos atenemos A las últimas encuestas Es el descrédito Del personal político Que hoy está Está en el congreso Exacto Eso es lo que yo veo problemático Entonces lo que yo digo es El contexto De la próxima elección es ¿Seguimos con esos señores O cambiamos? ¿Cambiamos por qué? Mire Yo no los conozco Los que están en esta lista Punto Pero con una gran diferencia ¿Quiere cambiar con Uribe? Acaba de 28 años de gobierno ¿Qué dice usted? Eso es lo que se le está planteando Al país Es que al país Lo que se le está diciendo Y simplemente aclaro En relación con La conformación De la lista De las calidades De estas personas Porque es que Estas son personas Que tienen un puesto ahí Porque han venido trabajando Porque han venido Acompañando al presidente Uribe En sus talleres democráticos Porque han trabajado En sus distintas regiones No es un tema simplemente De Venga Busquemos En determinada región A uno Que nos parezca simpático Y traiga Es a uno Claro Es a uno Que haya Probado Con sobrada razón Que tiene Unos principios Que sigue Unos ideales Y que ha hecho La tarea Simplemente para darle Un dato Se completaron Hace ocho días 50 talleres democráticos Eso es un trabajo Del presidente Uribe Recorriendo al país Con unos precandidatos Del centro democrático Pero con una cantidad De gente nueva Haciendo la tarea Conociendo la región Póngalo A mi Hay un tema ahí Es Las reglas electorales Y pues yo No se pega Que hago Si las reglas Están Si la historia electoral En Colombia Ahí hay cosas Claro Puede ser lista Pero hay que tener Otras circunstancias Hay que tener una cosa Hasta donde yo entiendo Lo primero que hay que hacer Es escribir el comité Para promotor de eso Sacar una póliza No, no, no Eso no es lo complicado Y eso se le lleva Al registrador Y el registrador Debe tener unos días Para autorizar eso Yo entiendo Que En la nueva legislación Ahí digamos Y ahí Es casi que una diferencia Semántica Porque La arrancada Perdón La arrancada es El registro Del comité inscriptor Y la entrega a una planilla Y salga a buscar las firmas ¿Cuántas firmas? Muchos se le dicen No saben La inscripción Ocurre Es cuando Yo regreso Con la planilla Y mis firmas Y ahí va la póliza ¿Cuándo puede Arrancar a recoger las firmas? En el momento Cuando el registrador Les diga Haga una cosa Eso El registrador ¿Se puede demorar? No ¿Dos días? Eso es prácticamente automático Ya me lo cuenta Tengo que ir a una pausa Y me cuenta usted El procedimiento completo Vamos a la pausa Y ya regresamos En 360 Regresamos a 360 Redondé Porque igual a... Les toca correr Porque tienen que definir la lista Inscribirla Recoger los votos Y tenemos que saber Las firmas Y tenemos que saber Que tienen que entregarlas Máximo el 9 de noviembre Eso es como la idea Para que la registraduría Tenga un mes Porque el 9 de diciembre Tiene que estar inscrita La lista Luego lo que quiero decir es Les está cogiendo el tiempo Y tienen que presentar La lista Pero la preocupación No es Senado Porque en Senado Son 50 mil firmas La preocupación Que yo creo que Es Cámara Porque cada Cámara Tiene que recoger Digamos Un momento determinado Entonces yo Un poco lo que digo es Ojalá se apuren Yo recuerdo Haber escuchado A muchas personas Del Centro Democrático Diciendo que el ideal Era haber presentado La lista El 1 de agosto Era como una En julio No en agosto Yo la escuchaba en agosto Pero les toca correr ¿Cómo lo ve usted? ¿Es así el procedimiento? Es El procedimiento es ese Evidentemente Entre agosto y noviembre Hay un plazo Mucho más amplio Salir en septiembre Es tener dos meses Para la recolección De las firmas En efecto A la hora de la verdad Frente a 28 30 cámaras Que puede haber Más en nada Estamos hablando De un millón y medio De firmas Mire Vamos a empezar A mirar otros temas Porque ya les pregunté Por los partidos políticos Y ustedes en eso Son muy juiciosos Y me dijeron Estos ganan Esto les va a ser Pero esto como lo está viendo Desde Fundación Buen Gobierno Esto como lo está viendo El Presidente Santos Porque evidentemente Acá hay un elemento Usted lo decía Es si hay o no reelección Y si el Presidente Decide ir o no ir Eso va a jugar muchísimo En la determinación De lo que pase con este ¿Cómo lo viste? ¿Cómo cree que lo están viendo Desde Fundación Buen Gobierno? Fundación Buen Gobierno Está jugando A la continuidad O del programa O de la persona O de ambos A mi manera de ver El Presidente Uribe Está jugando a decir Eso hay que cambiarlo Las personas Y el programa Todo Todo Por eso presentó La lista Como una plataforma ¿Usted cree en el Plan B De Fundación Buen Gobierno? Es decir Que existiera la carta Germán Vargas Lleras Y si esa carta existiera Eso tendría O podría cambiar El panorama De lo que pase Con una lista como esta O eso son Cosas totalmente separadas Yo le diría Que un Plan B Revienta La unidad nacional La polariza inmediatamente Eso fue lo que anunció El Presidente Gaviria En su reportaje Lo mismo Y lo estamos viendo Ya con cambios radicales Yo eso no lo he dejado Yo eso no lo he dejado Dios Yo lo he dejado El Partido Legal ha dicho Yo llevaría candidato El Partido Conservador diría Yo llevo candidato Entonces se reviente El consenso no lo logra En los que estaba En los días Y vendría la importancia De la segunda vuelta Yo lo voy a decir Presidente Yo que creo que hay De novedoso en esta elección Muchas cosas afortunadamente Pero hay una cosa Y es que el gran campo De batalla De este proceso electoral Es el Senado de la República Es ahí Porque si en el Senado De la República La lista orivista Saca los 30 senadores Que algunos dicen Que yo no los veo Pues eso convierte El Senado presidencial En una cosa totalmente distinta Pero si la lista orivista Saca lo que usted dice Pues Hagamos de cuenta Que saca lo que usted dice 12 senadores El escenario es totalmente distinto Y cuál es mi sensación Yo comparto Con lo que dice El profesor Soprida De que Quien garantiza Los acuerdos De la unidad nacional Se llama Juan Manuel Santos Germán Vargas Germán Vargas Lo rompe Y abre el juego Si Santos no va Ahora Un elemento Alejandra Y es el siguiente Está en el proceso de paz Está en el proceso de paz Y no se puede desconocer Que esa es uno Si no la bitácora De este gobierno Pues está uno De los puntos más importantes Esta lista De llegar a entrar Y no pongamos Los 12 senadores Pongamos más No le voy a dar los 30 Pongamos 20 Pongamos 20 Partamos diferencias Con 20 senadores ¿Cómo puede En el Congreso Esta lista Este modelo Buenísimo Uribe tiene que Aliarse con Robledo Para frenar La política de Santos ¿Qué va a pasar? No, buenísimo Termina Uribe Negociando con Robledo Para oponerse ¿Cómo lo he visto? ¿Cómo lo he visto? ¿Cómo lo he visto? ¿Qué dice Felipe? ¿Qué va a pasar En el Senado entonces? No, no En el debate Eso se vuelve candela En el debate Se vuelve candela Y ahí hay uno De los cálculos Que no ha hecho realmente Las FARC En La Habana Cuando está negociando Y es que La apuesta Tiene que ser Con un Congreso Como este Un Congreso Donde se rompa El balance Que tiene con Santos La cosa le empieza A cambiar de color Es decir Un Congreso Donde se rompa Ese balance Sin el polo democrático Es decir Se le empieza A poner color ¿Qué cree usted Que están diciendo Los congresistas Porque sabemos plenamente Que cuando fue El senador Roy Barreras En el viaje pasado Cuando era presidente Del Congreso Lo primero que le dijeron A las FARC Es Hombre Hay que aprovechar El Congreso favorable Para pasar todo Lo que se pueda pasar Frente al proceso de paz Si cambiamos La bitácora De los jugadores ¿Qué va a pasar Felipe? ¿Qué va a pasar? La votación Que hubo En la En la En la Comisión conjunta Para el tema Del referendo Le da a usted Una idea De cómo Opera De cómo funciona El Congreso De hoy Y le Y le contesta La pregunta De por qué Está desprestigiado Lo que se vio Fue La oposición En esas comisiones Conjuntas De tres congresistas Porque esto era Un animismo total Eso es Un 25% Frente a un tema Además de una importancia Fundamental Porque es que estamos Como lo dice el Procurador Estamos hablando De una reforma En la Constitución Ese Inbalance Porque es Una imbalancia Además vergonzosa Que se cambia Con una lista De estas Tanto en Senado Como en Cámara Pero coincido Con César Con 12 no Con 12 no Coincido con César Sí Pero coincido con César En que finalmente Se mide En el número De senadores Pues básicamente El juego De un ejecutivo Terriblemente poderoso Con un Congreso Bolsillo Se destruye Ya le doy la palabra César Porque me interesa Que empecemos a concluir Me quedan menos de tres minutos Y quiero que cada uno pueda hacerlo ¿Cómo va a ser? Mire Acá Uno de los puntos Es el siguiente ¿Usted cree que Una de las apuestas Evidentemente Serán las presidenciales Después Pero Si llega a tener Ese número De 20 senadores Perfecto Esa es la pregunta Es Aquí hay un primer Álvaro Uribe Se vuelve un primer venicio Es que esa es la pregunta Si tiene Un número Importante De senadores Si digamos Es el ganador En la parlamentaria Que yo digo Él está presidiendo Presidencializando Entonces Lo que Ocurre después Es que queda Parlamentarizada La presidencial Porque el efecto De la elección Parlamentaria Es enorme Sobre la presidencial Se produce Queda Marusa Queda parlamentarizada Pero con el El resultado De la Y podemos decir Entonces que tenemos Ya primer ministro Es que ese es el juego Como yo lo veo Desde afuera Ese es el juego Eso es lo que está aguantando ¿Cuáles son sus conclusiones César? Otro elemento Que yo lo dije Hace un rato Que va A influir Son las decisiones Judiciales Que se vienen Mire Por la investigación De la Dirección Nacional De Estuperfacientes El Partido Conservador Tiene A Miriam Paredes Que es una gran electora A Enrique Esmaya Que es un gran elector Y Nariño Enrique Esmaya Andrade Que es conservador También está Álvaro Ashton Que es liberal Y Una fiscalía No, no, no Es que estaba Teado El periódico El periódico Segunda Esa es una decisión Que se puede venir Segunda decisión 20 segundos César El juicio De Andrés Felipe Arias Si es declarado Inocente O culpable Y tercera decisión El juicio En donde el procurador Vio la luz El procurador Disciplinariamente No vio cohecho Y ahora penalmente Pidió la condena De Sabas Pretel De Alberto Velásquez Y de Diego Palacios Esas decisiones Van a Vamos a jugar En el panorama Van a 30 segundos Estamos en un momento De cambio político Muy fuerte Las próximas elecciones Van a cambiar El panorama político Del país No me cae la menor duda Disminuyen partidos políticos Y creo que por fin Nos vamos a volver honestos En lo que somos Ideológicamente Una derecha radical Un centro derecha Un liberalismo Que vuelve Y se reorganiza Y espero Ojalá Un sector de izquierda Que se mantenga En el Congreso De la República Para ver si podemos Discutir allá Y dejar de matarnos Por fuera 30 segundos Y concluyos este debate Felipe Esta es una oportunidad Histórica de renovación Como dice El interlocutor Cepeda Que va a cambiar El balance Que debe haber Y en efecto Va a ser Va a dejar de haber Mayor peso presidencial Para tenerlo en el Congreso Entre otras cosas Como debe ser En cualquier democracia Y yo creo que Parte de lo que va A temblar Es toda esa maquinaria Que va a sentirse amenazada Y va a quedar a rincón Si eso es como Ustedes lo plantean Va a terminar El presidente Santos Y se reelige como Obama Con los republicanos Frenándolo en el Congreso Felipe García No creo Vamos a verlo Vamos a ver 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 Felipe García Gracias por supuesto Alejandra Barrios Gracias César Caballero Mucho placer Doctor Cepeda Como siempre Un verdadero placer A ustedes gracias Por acompañarnos Nos vemos mañana En la misma hora Para seguir batiendo Toda la agenda política De Colombia y del mundo Hace una próxima oportunidad Quack like a dog Tenemos una ley compartida.